Encontramos la casa de Tarzán Prima, si estás viendo lo que estás oído de ese árbol Uy si primo, ese es Tarzán Vamos a verlo más de cerca prima Tarzán Tarzán Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán vayan a saludar a estos chicos? El duende secó las flores ¿Y usted dice cuántas flores se están marchitando? Uy si amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando Uy es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más ¿Tú crees que al duende no le importó? Las gafas de la bruja que adivina el futuro ¿Tú crees que esa bruja está diciendo la verdad de mí? Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja convirtió en sapo a esa señora? Uy si amiga, es que de verdad era demasiada zapa Uy no, pero que pena, vamos a ayudarla Señora, ¿qué le pasó? Vimos al papá del duende No debemos escondernos porque encontré al papá del duende Sí, ¿serio? ¿Y dónde está? Por ahí lleno nosotros vamos Nos estábamos escondiendo del duende pero al final nos encontró Encontramos a un gorila Mamá, ¿se se da cuenta de lo que le está sucediendo a ese chico? Sí, mi hija, se está convirtiendo en gorila Uy no, mamá, pobrecito, vamos a ayudarlo Amigo, ¿qué te pasa? ¿Te traes cuenta que soy un gorila? ¿Tú crees que el gorila no quiere atrapar a mi mamá y a mí? Sí, ella se dio cuenta de que ese chico acabó de atrapar a Piolín Sí, vamos a quitárselo para ser una millonaria Vamos, tía mamá Amigo, ¿qué te pasa? Acaba de atrapar a Piolín El duende la embarazó Tía, ¿se dio cuenta de que el duende embarazó a esa chica? Sí, viste, por eso es que yo no te dejo ir a la calle Amigo, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? Y como saben, el duende andaba por aquí Así que los superiores escucharon que el duende andaba jugando Y así fue, el duende estaba jugando en este columpio Así que el hijo de Spiderman fue de inmediato a atrapar al duende Pero al llegar, el duende desapareció Comenta si crees que el duende puede desaparecer Ñaña, ¿te diste cuenta que ahí está el castillo? Ahí está el dragón Ñaña, ¿te diste cuenta que en ese castillo existe un dragón? Uy, sí, Ñaña, y es el dragón de la novia de Shrek Prima, ¿te diste cuenta que ahí está el pingüino Willy? Uy, sí, prima, y es bonito Sí, prima, vamos a saludarlo ¡Pingüino Willy! Mira, ahí salió El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro Hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Es que es una de las más